Colombia 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 ¡Ah, mirá qué linda foto! ¡Fuerte el aplauso para Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¿Quién falta de la colombiana? ¿El caballero? ¿No, no es colombiana? Perdón, discúlpete. ¿México? ¡Híjole, qué chingada! No la mames, güey. ¡Aplauso para México! ¡Qué cabrones! ¡Sí, fuerte el aplauso para México! ¿No? ¿Ese es para mujeres? No, ese es para mujeres. Fase como dije, mujeres. No, perdón, discúlpete. Este es español para mujeres, eh. Para la señora que estaba de rojo ahí. Les queremos contar también si quieren nuestro merchandise, como un recuerdo de esta esquina de la Valle de Floría. Tenían para llevar un DVD, un CD. ¡Viva México! Hola México. Híjole. ¡Viva México! ¡Aviva México! ¡Agárrenlo! ¿Quién caballero? La señora también, ¿cómo te puede tomar la patita? Las chivas de México sacaron todas las fotos, ¿y cuál de Colombia? ¿Todas? Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Por acá los señores? ¿Fotos? ¿Son de acá, también de la capital de Buenos Aires o de Colombia? ¿Pransil? Porque acabó la base de Chile. ¡Ah, caras! ¡Aplausos para Brasil, entonces! ¡Bienvenidos! ¡Saúl Chicón para Brasil! ¡Colombia! ¡México! ¿Lo quieren? Palermo, Medellín Seco y Enfermo, Engrupido y... ¿eh? Palermo, por favor, ¿qué nivel es? Si lo hubiera escuchado, si lo escuchara, Carlita, mirá... Palermo tiene muchas convocaciones, ¿no? Arranca, pasa en Paraguay, para allá... Y Carlos Gardel... Se inspiró en el hipódromo de Palermo. Este está al final de la avenida Libertador. Y ahí compuso... Se inspiró en su caballo lunástico, porque era muy apostado. Le gustaban las carreras de Carlos Gardel. Lunástico se llevaba su caballo y el yo que lo llevaba era... De Guizamo, Uruguayo. Flaquito, flaquito. Por eso es que también, aparte de bailar tango, tenemos la suerte de conocer la historia del tango. Y qué mejor Colombia que ha visto renacer un mito, ¿no? Carlos Gardel que nos ha dejado en Medellín, ¿no es cierto? Ahí fue el accidente, en el año 35. Y ahora, en tres días, se va a cumplir un año más de fallecimiento de Carlos Gardel. ¿No es cierto? Y qué mejor manera de bailar un tango de Carlos Gardel. Y fíjate la paradoja, ¿no? Porque la cuestión es así, ¿no, chicos? Por ejemplo, Carlos Gardel nació en Francia, en Toulouse. Se crió desde muy pequeñito, se vino para acá, al barrio de Labasto. Donde le compró una casa a la madre. En la calle Talloré, 735. Estamos haciéndola un bosquejo. Como no somos tampoco guías de turismo ni nada, nosotros pasamos por conocimiento de causa. Y quién les habla, José Carlos, Romero Beria, Carliño, por los que me conocen. Tuve la suerte de bailar en el año 92 en la casa de Carlos Gardel. Que hoy en el Museo de Historia que llegó a los años. San Jose, 735, lo pueden ir a conocer. Vamos a bailar de Carlos Gardel, Gira Gira. Decía que Carlos Gardel era de Toulouse, Francia. Y el compositor, el que escribía también con Carlos Gardel, le espera. Le espera al brasilero, paulista. ¿Es cierto? Así que fíjate, mira. Nadie prometa en su tierra. Ponen la firma. Aplausos fuertes. Gira, gira entonces. Y después ya nos vamos, si no ando bajito. Aplausos. 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 Aplausos.